sus majestades los reyes magos pero dónde está su compañero se ha ido a comprar caramel y se ha perdido por el camino hasta luego son tremendos hola amigos bienvenidos a maris y explorer hoy desde madrid desde la iluminación navideña de madrid acompañadme en esta aventura vamos para ya amigos amigos estamos en callao en la plaza callao aquí en madrid la plaza de callao ah 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 ¡Gracias! Aquí en plena plaza de Callao nos encontramos una casa de Navidad, una tienda de Navidad. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la Plaza Mayor de Madrid, la cual tienen iluminada. Tienen una preciosa iluminación y un precioso árbol aquí. En una esquinita vemos un precioso árbol. También nos encontramos en las casetas de Navidad, donde venden artículos de Navidad. ¡Gracias! 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 Estamos en la Puerta del Sol Aquí también se encuentra un inmenso árbol de Navidad Un inmenso y precioso árbol de Navidad Un inmenso 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 árbol de Navidad Gracias.